Ingresa Esayere Torlav, Estela Mía, va a ubicarse el Cheldon, La Francisca, preparándose. Partieron, sabe consolarle la delantera, segundo Esayere Torlav, tercero por fuera Sosiega de Papurri, cuarto Rontale y Estela, por el centro al segundo lugar, la curva de los 900, por fuera pasó Goche al primer lugar, segundo queda Estela Mía, tercero Ramblin Rose, cuarto Sosiega de Papurri, quinto Rontale, sexto por fuera muy intenso, séptimo La Francisca, octavo Chambre, dos novenos por los palos, sabe consolar, están entrando a tierra derecha, último Rizico, a corta distancia por el lado interior Rontale, y por fuera Estela Mía, más abierta Ramblin Rose, pasando Estela Mía al primer lugar, segundo Ramblin Rose, de los 400, tercero Goche, cuarto Rontale, quinto se ubica La Francisca, sexto Sosiega de Papurri, séptimo muy intenso, octavo Darcy Pins, noveno Chambre Dor, por fuera pasando al primer lugar Ramblin Rose, segundo Estela Mía, tercero Sosiega de Papurri, cuarto más abierto Darcy Pins, 200 metros finales, por fuera a corta distancia Darcy Pins, pasa a la delantera, segundo queda Pescuezo, Sosiega de Papurri, tercero Ramblin Rose, cuarto Estela Mía, aumenta su ventaja, medio cuerpo Darcy Pins y gana Darcy Pins a Sosiega de Papurri, tercero Estela Mía, cuarto Ramblin Rose, quinto La Francisca, sexto Café de Espresso, después viene el Cheldon, Chambre Dor, Rontale, Goche, muy intenso, es ayer dos lados, las últimas ubicaciones que Dan sabe consolar, Rizico. Y ese Darcy Pins, quien se queda con el triunfo, la hija de Dylan Thomas abre la jornada, junto a Sebastián Muñoz para el corral de Nelson Espina, el número 12 en el Mandil, la sede del Stubmar Gal, en esta la prueba inaugural, en estrecha definición, celebra Sebastián Muñoz, adelantó el número 8, Sosiega de Papurri, quien entrega un dividendo de 7,70, luego estaría el número 10, Estela Mía, dividendo de 3,50, y Darcy Pins en pantalla, dando el golpe en el inicio de esta jornada, a 59 pesos y 20 centavos. Primera carrera, primero el 12, Darcy Pink. Segundo el 8, Sosiega de Papurri. Tercero el 10, Estela Mía. Cuarto el 13, Ramblin' Rouse. Quinto el 7, La Francisca. Ganada por medio cuerpo. El tercero a un cuerpo. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo, minuto 11 segundos y 10 centésimas. Ganada por medio cuerpo. apurri. Gracias. ¿Sabe Consolar en la delantera? Segundo, Sayer Dorlap. Tercero por fuera, Sosígate Papurri. Cuarto, Rontal y Estrella por el centro. Al segundo lugar, la curva de los 900. Por fuera pasó Goche al primer lugar. Segundo queda Estelamía. Tercero, Ramblin Rose. Cuarto, Sosígate Papurri. Quinto, Rontal. Sexto por fuera, muy intenso. Séptimo, La Francica. Octavo, Chambre. Dos novenos por los palos. ¿Sabe Consolar? Están entrando a tierra derecha. Último, Rizico. A corta distancia, por el lado interior, Rontal. Por fuera, Estelamía. Más abierta, Ramblin Rose. Pasando Estelamía al primer lugar. Segundo, Ramblin Rose. El 400. Tercero, Goche. Cuarto, Rontal. Quinto, se ubica La Francica. Sexto, Sosígate Papurri. Séptimo, muy intenso. Octavo, Darcy Pins. Noveno, Chambre Dorl. Por fuera, pasando al primer lugar, Ramblin Rose. Segundo, Estelamía. Tercero, Sosígate Papurri. Cuarto, más abierto, Darcy Pins. 200 metros finales. Por fuera, a corta distancia, Darcy Pins. Pasa a la delantera. Segundo, queda Pescuezo. Sosígate Papurri. Tercero, Ramblin Rose. Cuarto, Estelamía. Aumenta su ventaja. Medio cuerpo, Darcy Pins. Y gana Darcy Pins a Sosígate Papurri. Tercero, Estelamía. Cuarto, Ramblin Rose. Quinto, La Francica. Sexto, Café Espresso. Después viene en el Cheldon. Chambre Dorl, Rontail. Goche. Muy intenso. Es ayer Dolab. Las últimas ubicaciones quedan.